En realidad Fred no es el único que se lo pregunta, y es que el ver tan cercanos a Issei, quien es considerado una bestia por lo pervertido que es, y aquí va, un chico educado, y apuesto, que consideran un príncipe, ha inspirado a los miembros del club del manga de la escuela, quienes han creado un manga homoerótico de Issei Kiba, príncipe por bestia, el cual es muy popular, el cual ni siquiera la presidenta Sona ha logrado evitar su publicación, después de todo está prohibido ese género en la escuela, aunque puede que eso se deba a que al menos a uno de los miembros de Sona sea tan fanática de ese manga que hasta escriba su propia versión, al autor le encanta escribir acerca de este manga, siendo lo más repetido de las historias cortas, no creo que Kiba e Issei tengan un romance, pero vaya que al once, pero vaya que al autor le encanta insinuarlo, pues ha convertido a Kiba en mujer temporalmente en un par de ocasiones, donde en una de esas Issei y Kiba eran novios, dando a entender que es solo su género lo que los separa, aunque bueno, Issei tiene competencia, después de todo, además de la vicepresidenta del grupo SITRI, Tsubaki Shinra, ha regresado a la vida de Kiba su amiga de la infancia, Tozuka, otra sobreviviente del experimento, con la cual tras ver su reunión, ha hecho pensar a Issei que Tozuka será en el futuro quien se quede con el corazón de Kiba, deseándole buena suerte a Tsubaki, quien a su vez declara que ella superara a Tozuka, así como a Issei, pero bueno. Bien dijo Issei que lo que necesitaba Kiba era una funda, desde luego lo dijo en un sentido diferente del que lo digo yo, pero el resultado es el mismo.